Sería una pérdida, sería una derrota, es decir, tú estás defendiendo unos valores, unas ideas y no puedes tener miedo a un grupo que se manifiesta y de la manera que se manifiesta. Por cierto, cuando hubo manifestaciones en España, en muchas provincias en defensa de la pesca, hubo mucha más gente que la que rodeaba el Congreso, por lo tanto miedo no puedes tener. Yo creo que al final, lo que pasa es que distorsiona, es decir, los parlamentarios tienen un papel que le han entregado los ciudadanos votando, es decir, no ha sido inspiración divina, no ha sido el Espíritu Santo, no, no. Los ciudadanos han dicho, usted me representa y hay algunos que intentan, con esas medidas de presión, pues acallarlos, pero desde luego los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular no los van a callar, estas protestas, porque tienen en sus espaldas el respaldo de muchos millones de españoles. Y lo mismo le pasa al Partido Socialista en su cuota, y lo mismo le pasa a los representantes de Ciudadanos y al resto de los grupos parlamentarios. No puede ser, yo lo decía anteriormente, esto no puede ser normal, no puede formar parte del paisaje y del ambiente de la política española, porque no es lo normal. El rufianismo no debe colarse más. No, no, no puede. ¿Hay mis zapatos? Felipe González, 30 años menos, hubiera mantenido el no es no a Mariano Rajoy. Bueno, vamos a ver, una de las falacias más grandes de Pedro Sánchez en estas declaraciones es cuando insiste una y otra vez que esos poderes financieros, el periódico El País, la propia gestora, trabajan para dinamitar el entendimiento de las izquierdas. Y cuando Evole le dice, bueno, pero para que se interduste con Podemos, dice, no, no, con las izquierdas. ¿Pero qué izquierdas? Se dice que si Felipe González llega al poder, los industriales dejarían de invertir. ¿Por qué?